El 1990 es creado el Instituto Agua Caliente, institución de nivel medio superior. Dos años después, inician las operaciones del Centro Universitario de Tijuana, siendo la primera institución del noroeste de la república en implementar los planes cuotermestrales y currículum flexibles en el nivel licenciatura y posgrado. En el año 1994, el gobernador constitucional del Estado de Baja California expide el acuerdo de autorización para efectos de reconocimiento de validez oficial, publicado en el periodo oficial del Estado de Baja California el 10 de junio en ese mismo año. Por tal motivo, se considera como fecha oficial la fundación de la universidad el 24 de mayo de 1994. La filosofía institucional de la Universidad de Tijuana se sustenta en proporcionar un servicio de excelencia educativa a la sociedad, a través de un modelo pedagógico que promueve la información analítica y crítica de los estudiantes, con compromiso social y liderazgo, en beneficio de México y el mundo. Actualmente se cuenta con las licenciaturas en Administración, Arquitectura, Ciencias de la Educación, Ciencias Forenses, Comunicación y Publicidad, Contador Público, Derecho, Diseño Geográfico, Ingeniería Industrial, Nutrición y Dietética, Psicología, Cine y Producción Audiovisual, Comercio Exterior, Legislación Aduanera, Tecnologías de la Información y Comunicación. Una universidad que encamina a sus alumnos al campo laboral, poniendo en práctica lo aprendido en clase, utilizando herramientas y conocimientos que ofrecen los docentes de la institución. Desde entonces la universidad se ha destacado por hacer presencia en eventos culturales así como sociales. Una prueba de ello sería su participación en ferias de libro, ingenierías, empleabilidad, en Tijuana Arte, Coyuntura, Repentina y Responsabilidad Social. Somos una institución actualmente activa, preocupada por nuestros alumnos y las necesidades de la sociedad. Es por ello que se crean campañas de inclusión elaboradas por alumnos como tales Un Milagro de Baja, Cambiando Vidas, Un Ladrido de Esperas. Cabe mencionar nuestra extensión de campus por Baja California. Dos en Tijuana, Altamira y Oriente. Una en Ensenada, una en Mexicali y una en San Quintín, contando con intercambios nacionales e internacionales. Universidad de Tijuana CUT se siente honrado de contar con docentes altamente capacitados en distintas áreas, como también de los logros de los alumnos egresados de diversas carreras. Como docente del CUT, una de las grandes razones que me motiva a estar aquí, pues es el trabajo que se puede realizar con mayor profundidad. Al ser un modelo empresarial, uno parte de que los alumnos y las alumnas tienen ya algún tipo de experiencia laboral y eso permite profundizar un poco más en las temáticas de las materias. Mi nombre es Michael Ángel Ramírez Tellis, egresado de la primera generación de comercio de la licenciatura de aquí de la Universidad de Tijuana. Después yo estuve un par de diplomados en Mercosología y Comercio Internacional, que también se impartieron despuesito para las siguientes generaciones y tuve la oportunidad de participar en ello. También fui egresado de la preparatoria de la Universidad de Tijuana y actualmente me desempeño como docente para la Universidad de Tijuana dentro del campus Altamira y Oriente, además de tener una pequeña empresa que nos dedicamos a la venta y exportación de artesanías 100% mexicanas. Sinceramente mi experiencia en esta escuela fue muy agradable, fue muy grata, fueron tres años, ocho meses de mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha perseverancia. Sin embargo, creo que una parte es lo que yo aporté y otra cosa es lo que me aportó la universidad. Pienso que la universidad siempre me apoyó, siempre estuvo ahí, los maestros, la gran mayoría fueron muy dedicados. Siempre que les preguntaba algo extra me decían que con mucho gusto me lo contestaban, siempre estaban pendientes de las necesidades de los alumnos. Pienso que la universidad me ayudó mucho a desenvolverme también en el medio de la cinematografía y también me catapultó a otras cosas. Mientras estudiaba, algo que me gustaba mucho, que mi carrera fue muy práctica y además se me enseñaron las bases de cómo sobresalir en esta carrera. Sabemos que la comunicación y la publicidad cubren un gran campo y del cual tuve la oportunidad que aquí en CUT yo aprendí un poquito de todo. Son bases que me han servido ahorita tanto en el pasado, en el presente y sé que todavía para un mejor futuro. Nuestra misión es educar. Nuestro compromiso, la calidad. CUT, tu futuro es hoy.